y dice, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, y dijo Natanael, de Nazaret puede haber algo de bueno, decirle Felipe, ven y ven. Padre te damos gracias en esta preciosa tarde, porque hemos sentido tu presencia en medio del Dios Padre, Señor, el devocional, las partes, oh Dios amado, si es de las niñas, oh Dios amado, Señor, bueno, los especiales de las niñas, oh Dios amado, hemos sentido tu presencia, Dios mío, el anuncio, Dios mío Padre, oh Dios amado, el matrimonio de nuestros hermanos, a Rafael y Cristina, oh Dios amado, Señor, bueno, hemos sentido tu gracia, Señor amado, en este precioso lugar, Señor amado, te pedimos en este momento, ahora mismo, Padre, que tú pases cargones sentido por mi labio, porque necesitamos oír palabras tuyas, oh Dios amado, necesitamos, Dios mío Padre, oh Dios amado, escudrir ya en tu santa escritura, porque en ella nos parece que está la salvación, Dios mío Padre, te pedimos en este momento, que tú afina mis oídos para poder oír tu voz, viera mi boca a tu palabra, como tú hiciste anteriormente, a tus profetas, oh Dios amado, y me use como vaso de oficilio, Dios mío Padre, oh Dios amado, un vaso útil, Dios mío Padre, en tus manos, para que yo pueda acertar este mensaje, te pido que tú, Dios mío Padre, me dé la libertad del Espíritu, oh Dios amado, para poder, Dios amado, traer este mensaje hacia tu pueblo, te lo pido, en el nombre de Dios amado, Jesucristo, el cual tiene toda la gloria y honra, y el pueblo dice, puede tomar asiento mis queridos hermanos, amén, por eso que sigamos orando por los hermanos, que nos hacen falta en esta preciosa tarde, amén, bendito nuestro Dios y sigamos orando por ellos, amén, la escritura dice, en 2 Pedro 1.20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en tiempo pasado traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por quien, por el Espíritu Santo, o sea, que simplemente la palabra es su propia interpretación, solo que nuestra vista tiene que ser dirigida por el Espíritu, y no por la carne, me da pena decirlo, que a veces hay personas que se atreven tomar la palabra para defender sus puntos personales, no hay nadie más peor, bendito nuestro Dios, Dios, que sepa la palabra, que sepa la palabra y la usa, bendito nuestro Dios, aleluya, para defender sus errores, escúchame bien, lo hay porque lo hay, lo hay porque lo hay, yo me gocé tanto noche en el servicio, pero algo chocó mi espíritu, es que todavía en este siglo, hay personas que se atreven, escúchame bien, estereotipificar la cristiandad, ¿cuántos saben? ¿qué dicen? vamos a probar esto, ¿qué dicen de las policías? Aleluya, que siempre, ¿a dónde están las policías? ¿a dónde siempre están los policías? A donde están los donas, ¿usted no ha escuchado eso? Dicen que los policías, si usted quiere encontrar un policía, usted no lo encuentra donde está la necesidad, lo encuentra a donde vende las donas, eso es stereotyping, estereotipificando, eso quiere decir esto, le voy a dar otra, bendito nuestro Dios, yo siempre les he dicho a ustedes que en el trabajo mío me llaman, me llaman mexicano, bendito, ¿sabe por qué? Porque soy ¿qué? Hispano, hispano, y usted no sabe, en los siete años que yo estoy trabajando ahí, ¿cuántas veces yo le he explicado lo que es un hispano y un latino? Y la diferencia, con todo y eso, siempre me llaman lucha libre, siempre me llaman mexiquen, todas estas cosas, no me molestan hermanos, no me molestan, créanme, porque yo soy orgulloso de quien yo soy, ¿amen? Bendito nuestro Dios, aleluya, pero eso es stereotyping, tipificando a una persona, ¿amen? Bendito nuestro Dios, pero yo quiero explicarme lo que sucedió, todavía hay personas como Natanael, que en su mente la persona que iba a cumplir las profecías sobre el Mesías, tenía que venir de una ciudad específica, o tenía que venir de una familia específica, tenía que venir de una enseñanza específica, o solamente el Mesías venía para unas personas específicas, el punto de Natanael, en el libro de Juan, no se solamente estaba sobre Natanael, era el sistema judía, bendito nuestro Dios, todos los judíos, o gordosos, ellos tenían la misma mentalidad, hasta hoy en día, todavía los judíos esperan el Mesías, cuando estaba bajo, como nosotros hicimos los hispanos, bajo sus narices, yo le había dicho en la semana santa, bendito nuestro Dios, que en la persona de Cristo, se cumplió más de 300 profecías, y yo le di, yo le di, bendito nuestro Dios, aleluya, los porcentajes de las posibilidades, de que a una persona solamente se cumpla ocho, recuerdan, que yo le di ocho, bendito nuestro Dios, saluda las profecías, se cumpliera en una persona, era algo de trillones, verdad, de por oportunidades, bendito nuestro Dios, aleluya, pero todavía actualmente los judíos están esperando el Mesías, bendito nuestro Dios, lo van a ver, aleluya, lo van a ver, aleluya, en el día que Cristo venga a defenderlos, es la próxima vez que lo van a ver, bendito nuestro Dios, escúchame bien, aleluya, pues que sorpresas se llevarán en el cielo cuando al lado de ellos habrán de diferentes colores, de diferentes culturas y diferentes dominaciones, quizás me chocó tanto porque Dios me libró de esa misma error, de tener unos ojos, aleluya, prejuiciales, lo que el Señor me enseñó, que Él cumple su palabra que dice en el libro de Salmos 51, 17, que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón cultristo y humillado, no despreciarás tú o Dios, bendito nuestro Dios, o sea que me molesta y me choca de que hay personas que toman unos cuantos versículos, pero no se meten en la palabra y tomen todos los versículos sobre un tema, aleluya, porque no se pueden estudiar que es un corazón cultristo, miremos lo que es, no es solamente un corazón quebrantado, los corazones pueden quedar quebrantados por frustración, dolores, perdidas y revolvimientos, es un corazón quebrantado, o un corazón partido por el dolor, aleluya, un corazón con Cristo es convencido, es convencido del pecado, la condición es un profundo sentimiento por el pecado, por el pecado, por ese mar y lo que ha hecho, su actuación es en contra de Dios mismo, aleluya, un corazón con Cristo es convencido verdaderamente y es consciente de cómo desagrada a Dios el pecado, hay una diferencia entre el arrepentimiento y la conversión, hay hermanos que vienen a tu iglesia, vienen a un servicio, escuchan un cántico, escuchan un mensaje y los convencen de su pecado y se ponen a llorar y se arrepienten de ese merecho el pecado, pero hay que ver un paso más allá del arrepentimiento, el paso es de convertirse, o sea, hacer una, bendito nuestro Dios, una abertura de 180 grados, aleluya, y darle la espalda al pecado que le han hecho, por eso Cristo mismo le dijo a la mujer, bendito nuestro Dios, adúltera, bendito nuestro Dios, vete y no peques más, o sea, ella se arrepintió, aleluya, a Dios recibió no solamente el arrepentimiento a esa muchacha, bendito nuestro Dios, sino también recibió, ¿qué? a su conversión, y eso la llevó, ¿a qué? a su salvación. Yo le decía a los estudiantes, esta semana cuando están estudiados, cuando usted escuche un mensajero, un predicador, hablando de un tema continuamente, créanme lo que por lo normal, ese punto es lo más que está molestando a esa persona personalmente, si usted ve, bendito en nuestro Dios, perdóname, si usted ve, hermanos, aleluya, un mensajero que está hablando de un tema, todos los mensajes, es porque a ese punto, esa persona había experimentado, ese punto había sucedido en su vida, y ahora solamente quiere hablar de ese punto para que ellos puedan llegar al punto espiritual que ellos mismos están, ¿cuánto entienden? Amén. Si a veces nosotros, pues, los predicadores hablamos de cosas, aleluya, que son personales, nosotros los tenemos que distinguir, aleluya, bendito en nuestro Dios, a veces hay mensajeros que predican, aleluya, un mensaje, aleluya, y la misma congregación dice, aleluya, quizás ese mensaje es para el mismo pastor, o el predicador, ¿cuánto le llama a Dios ahora? No, pastor, no puede ser eso, es así, hermanos, es así, bendito en nuestro Dios, yo me he escuchado un testimonio de la hermana pastora, aleluya, que en el 99, aleluya, bendito en nuestro, perdón, en el 98, nosotros tuvimos un fuego, bendito en nuestro Dios, y yo predicaba ese domingo, el día antes, bendito en nuestro Dios, como Dios nos proteía del peligro, y yo trajo un mensaje, y de momento cayó una cosa sobre mí, que yo paré el mensaje y pedir que toda mi familia, ¿verdad? Todos mis hijos y toda mi esposa y mi familia pasaran adelante, y que la iglesia se levantara y hiciera una oración especial por la familia pastoral, para que Dios nos protegiera del peligro, el próximo día me tocaba por trabajar, no perdón, esa misma noche, yo entraba a las 12 de la noche, bendito en nuestro Dios, aleluya, para trabajar hasta las 8, aleluya, de la mañana, y me extendieron el turno, unas 4 horas, porque era una fiesta, era 4 for July, weekend, cuando sucedió lo que sucedió en mi casa, a donde estaba mi esposa, y estaba Alex, porque mi mamá y mi hermana habían llevado a los otros muchachos a una playa, pero hubo un fuego hermano en casa, que se quemó todo, se destruyó todo, y a donde estaba, en donde estaba Carmen, en donde estaba Alex, bendito en nuestro Dios, era el cuarto principal que se quedó quemado, y el bombero, ojalá y el principal, el capitán, dijo, si hubiera una persona en este lugar, no iba, no iba a poder salir, o sea, que yo quiero dejar de entender, que a veces los mensajes, bendito en nuestro Dios, a él le toca a usted mismo, y Dios le da un mensaje, y piensa que es para la iglesia, y es para usted mismo el mensaje, y como le inspira, como le inspira, como le motiva ese mensaje, pues usted le trae ese mensaje a la iglesia, y quizás haya una persona que está en la misma capacidad, o en la misma situación que usted, y le aplica a esa persona, ¿cuánto alaban a Dios ahora? amen, praise God, hallelujah, este mensaje, me chocó a mi espíritu, chocó mi espíritu, y me motivó a escribir este mensaje, para que ustedes entendieran, algo importante, un punto importante, bendito en nuestro Dios, porque yo sé, por medio de experiencia, que Dios tuvo que sacarme de esa pista prejuvencial, hermanos, praise God, it's not all about the time, it's not all about the jacket, bendito en nuestro Dios, no es como usted se vista, hallelujah, no es como usted se vista, hermano, bendito en nuestro Dios, yo le decía a mi esposa anoche, o esta mañana quizás, hallelujah, bendito en nuestro Dios, se equivocan, hallelujah, donde hay personas que tengan quizás una falda larga, una blusa larga, se llevan hasta el cuello, hallelujah, pero también tienen la lengua larga, hello, bendito en nuestro Dios, mi alma te alaba, te glorifica en este día, el pecado debe y tiene la necesidad de aborrarse, el pecado tal como Dios lo aborrece, nosotros tenemos que aborrecer el pecado también como Dios lo aborrece, hermanos, si andamos siendo, hallelujah, el ejemplo de Cristo, tenemos que pensar como Cristo, me da pena, hermano, me da pena, bendito en nuestro Dios, como está la situación hoy en día, dice la palabra, que un corazón constrito se humilla delante de Dios, un corazón constrito hará una sincera confesión de su culpa, la confesión del pecado es parte de lo verdadero, hermano, arrepentimiento, la sinceridad de la confesión de uno mismo determina el grado, hallelujah, hallelujah, un corazón constrito deseará y buscará ser establecido, no se queda igual, no se queda en ese, hallelujah, bendito en nuestro Dios, ese estado de pena, sino desea levantarse, desea sacudarse, hallelujah, del porno, del pecado, y si yo voy a seguir hacia delante, aunque la gente no lo quiera, bendito en nuestro Dios, hallelujah, hallelujah, todavía hay personas que tienen la mentalidad, como yo me encontré con un hermano, cuando estábamos en una reunión, allá en el Bronx, y yo les presenté a una persona que estaba en disciplina, y yo le dije, ¿cómo podemos ayudarles a restablecerlo? y uno de los hermanos, hallelujah, que supuestamente era un consejero, me dijo, siéntalo atrás hasta que Dios haga algo con él, y yo le dije, te equivocaste, hallelujah, porque yo no lo voy a sentar cerca a la puerta, hallelujah, lo voy a sentar a la frente, para que esté más cerca al lugar santísimo, a donde esté más cerca a la palabra de Dios, si lo echamos a la esquina, si lo echamos más cerca a la puerta, se nos va por la puerta, hermanos, y un corazón, hermanos, hallelujah, confundido, es difícil, hallelujah, convencerlo para que venga hacia atrás, con la palabra de Dios, hay una diferencia entre el remordimiento y tener un corazón con Cristo, escuchan bien, Judas, el escariote, hallelujah, que se quitó la vida, tenía que, de lo único, de que, remordimiento, pero su corazón no estaba con Cristo y humillado, hallelujah, el remordimiento es oscuro y desesperado, el corazón con Cristo es abierto y tiene esperanza, cuando la van a Dios, ¿cómo considera Dios un corazón con Cristo? Primero, Dios ha permitido que Él no desprecie algún corazón quebrantado y con Cristo, como se leyó en el libro de Salmo 51, versículo 17, ¿cómo podemos estar seguros de esto? por causa del carácter de Dios, Dios es misericordioso, Dios es amor, y por ello no me despreciará el pecado, pero sí, mira, me dice, Él no me despreciará el pecador, pero sí al pecado, debido a que la palabra de Dios está llena de promesas de misericordia, hallelujah, ¿a los quién? a los, a mis hermanos, con Cristo, de corazón, cuando la van a Dios, también tenemos muchos ejemplos de la misericordia de Dios registrado en la santa palabra, hallelujah, hallelujah, David en el libro de Salmo lo demuestra así, hallelujah, él está hablando de sí mismo en el libro de Salmo 51, 17, amen, él está hablando de sí mismo, él se encontró en una situación donde él tuvo que humillarse y tener un corazón con Cristo, y él dijo, él dijo esas palabras, hallelujah, praise God, tú no menosprecias, hallelujah, un corazón con Cristo y humillado, lo que él está hablando es de sí mismo, praise God, hallelujah, estaba recordando a Dios que un corazón humilde, hallelujah, es Dios de todo poder y misericordia, nunca lo rechazará, son aquellos activos que se piensa que no pueden pecar, que se piensa que lo saben todos, que se piensa que tienen todos los conocimientos, son aquellos que chocan, hallelujah, con la voluntad de Dios, bendito nuestro Dios, salvo de Tarse, Tarso, un asesino, pero más tarde se convierte en quién, el apóstol Pablo, cuando hablaba de Dios, Cristo tuvo que humillarlo, pero cuando se arrepintió, se humilló delante de la presencia de Dios, hallelujah, yo me recuerdo cuando niños, me enseñamos la maestra de los niños, que era malo decir quién iba a ir al cielo y quién no, solamente por los vistos de afuera, mira, escúcheme, ustedes se recuerdan, hallelujah, que yo nací en una iglesia, pentecostal, lo que nosotros llamamos en este día, rajatabla, pero la maestra que yo venía de niños, me hablaba y nos enseñaba, que era malo decir esa persona se va para el infierno, cuando solamente conocemos a la persona por fuera, nos enseñaba estas cosas, es más, nos enseñaba que era malo decir esa persona está hablando en el espíritu y no está hablando en el espíritu, a menos que tú puedas con el espíritu probar que es espíritu de Dios o no espíritu de Dios, eso no son cosas que lo enseñaba cuando niño, bendito es nuestro Dios, pero hoy lo hacemos continuamente, como si nosotros teniéramos el derecho a escoger quién Dios quiere salvar, Dios no puede salvar esa persona, mira cómo está en el faldo, hallelujah, hablamos sobre la historia, bendito es nuestro Dios, que Dios habla, Cristo mismo nara, hallelujah, de aquel samaritano, recuerdan, hallelujah, que tuvieron un dinero, bendito es nuestro Dios, hallelujah, y le robaron todas las cosas y lo dejaron para muertos, hallelujah, los primeras dos personas que entraron, uno era un levita, bendito es nuestro Dios, y otro, hallelujah, un estudiante, bendito es nuestro Dios, un maestro de la palabra, y los dos lo dejaron allí, mire, tirado, pero quién los cogió, perdón, el que estaba castigado era judío, pero el que vino a cogerlo ahí y pagó, bendito es nuestro Dios, para que lo cuidara, fue un samaritano, si yo me imagino que si Cristo parara la historia y le preguntara a aquellos judíos, qué piensa usted, hallelujah, que hubiera hecho el levita, o qué hubiera hecho el maestro de la palabra, pensarían ellos, ellos fueron los que lo cogieron y lo llevaron para cuidarlo, pero como su ley, hallelujah, no permitía que ellos pudieran tocar, mire hermano, persona muerta, dice la escritura que lo dejaron por muerto, o sea que ellos lo vieron como muerto, preferieron, preferieron, hallelujah, guardar las leyes de Moisés que salvarle una vida que quizá tenía una esperanza, gracias a Dios que pasó el samaritano, gracias a Dios, bendito es nuestro Dios que se salvó, bendito es nuestro Dios, estas son cosas que Dios quiere enseñar en nuestras vidas, bendito es nuestro Dios, hallelujah, que no es tanto lo que está afuera, sino lo que está en nuestros corazones.